La palabra es en la soberanía popular en quien descansa la facultad de elegir a los poderes del Estado. Los ministros no eligen al Consejo de Ministros, los diputados no eligen al Parlamento y, por la misma lógica, los jueces no deben elegir el Poder Judicial. Los tres poderes deben ser elegidos por los ciudadanos o por sus representantes. El Partido Popular tampoco tiene mucha autoridad para objetar sobre el respeto de este Gobierno la independencia del Ministerio Fiscal. El 26 de noviembre del año 2014, el fiscal general nombrado por el Partido Popular, el señor Torres Dulce, compareció en esta misma Comisión de Justicia y, durante su intervención, realizó manifestaciones textuales como las siguientes. No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer. No se me puede decir que soy un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Bárcenas, solicito prisión para él o sostengo criterio propio en el caso de Jaume Matas. Veinte días después, Torres Dulce presentaba su dimisión y el Ministerio de Justicia del Partido Popular se dijo, explicó que se debía a motivos personales. Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación coincidieron en que la dimisión se debía a las presiones por parte del Gobierno del Partido Popular. Libertad Digital, por ejemplo, tituló Moncloa y Génova presionaron a Torres Dulce. La noticia la firmaba el periodista Pablo Montesinos, hoy diputado del Partido Popular y vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Y antes de decir, señorías del PP, que eso es mentira, pregunten al señor Montesinos. Esta propuesta para limitar indultos también es una enmienda a la totalidad a la actuación del Gobierno del Partido Popular en la materia. Los gobiernos de José María Aznar en ocho años concedieron seis mil indultos. En ocho años, el doble de indultos que en los siguientes diecisiete años. Mientras en su primer año completo el Ejecutivo de Aznar concedió setecientos treinta y ocho indultos, el de Mariano Rajoy concedió en su primer año quinientos treinta y cuatro. En el primer año el Gobierno de coalición se han concedido treinta indultos. Luego hablemos de condenados por corrupción e indultos. Aznar concedió ciento treinta y nueve. Rajoy sumó dieciséis más, la mayoría de ellos perdonando a condenados por delitos de prevaricación y malversación. Algo más del sesenta por ciento de todos los indultos a corruptos se concedieron durante el Gobierno de José María Aznar, que concedía casi dieciocho indultos a corruptos al año. El uno de diciembre del doce, Aceves firmó mil trescientos veintiocho indultos en un Consejo de Ministros, récord europeo imbatible. En esa lista se escondían sesenta y siete condenados por corrupción. En España no existe norma alguna que permita discrecionalidad absoluta del Gobierno en materia de indultos. El Tribunal Supremo, Susala Tercera, dictó en noviembre del año dos mil trece, revocó, mejor dicho, dictó una sentencia revocando el indulto que el Consejo de Ministros había concedido al kamikaze que había matado a un conductor de veinticinco años en una autopista. El condenado por homicidio, indultado por el Partido Popular, era compañero de despacho del hijo del ministro Gallardón. Eso sí es discrecionalidad de manual. Ustedes quieren prohibir indulto para los líderes catalanes condenados por actuaciones políticas mientras han dado indultos a corruptos, malversadores u homicidas, o han aceptado sin objetar el indulto a quienes dieron el golpe de Estado el veintitrés de febrero. Señores del Partido Popular, cesen en su arbitrariedad. Votaremos no a esta PNL. Muchas gracias, señor presidente.